Así ya podemos tomar contacto con, está listo, me dice mi querido Jonathan, siempre atento a la conexión, porque está en la línea telefónica Luis Arancibia, de Bloquemac, les vamos a contar, y le voy a pedir a él que lo cuente, la posibilidad de reciclar, hoy día el reciclaje está re complicado, nos han preguntado por puntos de reciclaje, los puntos en su mayoría están cerrados, bueno, nuestros amigos de Bloquemac, además de generar un beneficio para el medio ambiente, nos pueden ofrecer una solución a quienes queremos seguir reciclando, estimado Luis Arancibia, ¿cómo estás? Gracias por conversar con nosotros en el Entérate de Todo. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros muy bien y muy contentos de que Bloquemac siga trabajando, porque como decía recién, los puntos de reciclaje, por razones de sanidad y seguridad, han cerrado, y los que acostumbramos a reciclar nuestros envases plásticos, no tenemos que hacer con ellos hoy día, ustedes nos tienen una solución. A ver, nosotros seguimos trabajando, gracias a Dios, y estamos recibiendo el plástico que la gente está reciclando, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Ya, como te decía, nosotros tenemos aquí algunos contenedores para recibir el plástico, la idea es que el plástico venga limpio, ya sea una base de yogur, una base de mantequilla, shampoo, lo que se te ocurra de plástico, excepto bolsas, pero que vengan limpias y aplastadas. Nosotros, si vienen en esas condiciones, no tenemos ningún inconveniente en recibirlas, y bueno, después nosotros procedemos a un proceso de trituración, y después lo agregamos a la fábrica de bloques que nosotros tenemos, y entonces eliminamos este desecho del planeta, transformándolo en bloques ecológicos que están certificados y listos para la construcción. Bueno, nosotros estamos viendo imágenes mientras tenemos esta conversación del trabajo que ustedes hacen, y vemos ahí las pilas de bloques que parecen ser un bloque común y corriente, pero que básicamente están hechos con el insumo de plástico reciclado, que se tritura, se chipea, como se podría decir, y se compacta, se mezcla por supuesto con algunas otras cosas, y se generan estos bloques que sirven para la construcción de una casa como cualquier otro. Mira, este bloque no tiene que enviarle nada a ningún otro tipo de bloques, son bloques comunes y corrientes, solamente que tienen la adición de plástico y otros aditivos más, pero sirven para cualquier tipo de construcción, ya sea una casa, un muro, una fosa séptica, lo que se le ocurra construir con bloques lo pueden hacer. ¿Ustedes pueden asumir una cantidad importante de plástico reciclado? Si yo tengo, por ejemplo, una empresa que hoy día está funcionando y que habitualmente reciclaba y depositaba mis plásticos en estos puntos de reciclaje y hoy día no lo puedo hacer, ¿ustedes podrían absorber todo ese plástico que yo tengo? Mira, nosotros estamos, bueno, hace poco, todo tiempo atrás adquirimos una máquina gracias a un premio que ganamos a nivel nacional, pero yo ya en este tiempo tenía bastante plástico acumulado de lo que reciclaba en la población y los vecinos que traían el plástico para acá. Todavía no tendría las condiciones como dependiendo qué cantidades son. Ahora, bajo qué condiciones, si el plástico viene aplastado, si viene limpio, si... Bueno, todo es conversable, se puede hacer algo, a lo mejor es parcelado, también se puede hacer... Se puede dar alguna solución a este tipo de problemática que se está generando al tener todos los puntos limpios cerrados. Y si yo me voy a poner desde el otro lado de la veredad, y si yo me intereso en construir con estos bloques, ¿ustedes los tienen a disposición para la venta? Correcto, nosotros vendemos bloques, tenemos dos opciones que son el bloque común de hormigón y tenemos la opción de bloques ecológicos, que están certificados por la Universidad de la Serena, así que no hay que tenerle miedo a esta innovación. Y si no fuera mucha la indiscreción, ¿cómo andan en el precio? Porque uno siempre busca... Valen lo mismo. Valen exactamente igual. Valen lo mismo. Si tú quieres un bloque que tenga plástico, vale lo mismo que un bloque que tenga... Solamente hormigón, valen 650 pesos. Dependiendo de la cantidad y el sector, tenemos un servicio de envío. Y como te digo, no tiene nada que enviarle. La gente debe perderle el miedo a construir con este tipo de bloques porque, ya te digo, son certificados y eso te dan una garantía. Maravilloso. Entonces está la posibilidad de acceder a este bloque como material de construcción para lo que usted se imagina. Sí, de todas maneras. Mira, bueno, hace un tiempo atrás igual estuve con ustedes y con don Roberto y, bueno, llevaba el proyecto en sí y ahora ya es una realidad. Estamos... Bueno, es un trabajo que tiene varias aristas. O sea, es un trabajo inclusivo. Tengo a mis viejitos, don Gabriel Lawes, don Daniel González. Ellos tienen 76 años, ¿bien? Entonces, también tenemos en la parte ecológica de metida dentro de nuestro proyecto y... Estamos generando trabajo. Estamos, gracias a Dios, estamos trabajando todavía. No hemos tenido problemas de parar. Y... Y la gente nos sigue preferiendo por la calidad de material, por la calidad de los bloques. Y es todo un aliciente para seguir. Importante. Es importante continuar y poder seguir trabajando, sobre todo en estos tiempos que son complicados. Y no solo poder trabajar, no solo poder acceder a la posibilidad de tener estos bloques ecológicos, sino que también poder colaborar con la limpieza del planeta, reciclando plástico para transformarlos en bloques. Estimado Luis Arancidia, cuéntenos... Un pequeño comentario, ¿no? Sí, claro. Tú cuando vas a un punto limpio, normalmente, ¿qué tienes que hacer? Es separar etiquetas, capas y todo ese tipo de cosas. O sea, aquí el reciclaje es bien inclusivo porque si el material viene limpio y viene aplastado, yo te puedo recibir cualquier tipo de material. Hasta CD o lo que se te ocurra. Si es de plástico, yo lo puedo recibir. Siempre y cuando venga aplastado y en trozos no tan grandes. Importante detalle. ¿Cómo te podemos ubicar? Mira, nosotros estamos ubicados aquí en la Avenida Islón. Pasadito el Puente Zorrilla, cinco minutos, hay una revisión técnica, a 700 metros de la revisión técnica. Estamos en Instagram, en Facebook, nuestra página web es bloquemac.cl y el teléfono de nosotros es el 7936-2722. 7936-2722. 2722, el teléfono de los muchachos de Bloquemac. Luis, te quiero dar las gracias por contarnos esta maravillosa novedad. A seguir adelante, muchachos, con todo el empeño. Ya, pues muchas gracias a ustedes por llamarnos y por dedicarse este tiempo a hablar con nosotros. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Ahí estaba Luis Arancibia de Bloquemac contándonos de estas novedades que él tiene para ofrecernos. Ya lo sabe, la posibilidad de reciclar y además de generar un beneficio a nuestro planeta, retirando el plástico de vertederos o de las calles muchas veces y transformándolo probablemente en una casa a través de estos bloques que no tienen nada que envidiarle a los bloques comunes y corrientes. Me voy a cambiar de tema y me voy a ir...